hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente al canal yo soy la chica y el día de hoy tenemos vídeo extra lo que significa que ha llegado mi suscripción de el mes de mayo así que la tengo justamente ya por aquí si quieren saber cómo me fue con la bolsita del mes anterior y qué cositas nuevas trae esta bolsa pues quédense que empezamos y bueno comenzando con las cositas de el mes pasado les queda de ver nuevamente la mascarilla de brócoli porque no la he utilizado toda la todavía ni la de perlas del mes anterior como la verdad tengo bastantes mascarillas y ahorita no como pues en justamente acomodando todo lo que me voy a llevar y todo eso no le he dado mucho uso a las mascarillas para no hacer más bultos por decirlo así entonces ese bueno les voy a les prometo que en cuanto las utilice se los voy a poner obviamente en algunos de los vídeos ya sea de mascarillas o de otra de las suscripciones y otro también que no he utilizado es el de los puntos negros para para la nariz lo tengo también todavía aquí por utilizar pero de ese por ejemplo yo ya sé que funciona porque ya lo he probado anteriormente y la verdad me gusta bastante si te retira los puntos negros de la nariz pero también bueno cuando lo use les voy a poner algún clip por ahí en alguno de los vídeos para que para que lo vean entonces vamos a empezar con el las los parches que venían porque no es una mascarilla como tal son unos parches para el contorno obviamente de los ojos y bueno de ese si van a estar por aquí viendo ya sea alguna fotografía o vídeo porque no recuerdo que fue lo que grabé aunque en ese se ve obviamente que lo tengo sobre todo el ojo como tiene una abertura tú lo puedes doblar y se ajusta para alrededor yo después lo acomode y se queda solamente en el contorno del ojo no necesitas ponerlo sobre el ojo pero bueno es opcional porque de hecho en el dibujo así viene y no viene como ninguna contraindicación sobre eso me gustaron bastante de hecho lo usé en un día que de verdad tenía un poquito de bolsas en los ojos porque no había dormido bien y después de que lo usé hasta mi pareja me dijo o se te nota diferente toda esa toda esa zona hasta un poquito de la ojera como negra que tenía obscura se se quitó y en la bolsita la desinflamó bastante este de verdad me gustó mucho 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 y si te ponen los dos de verdad te pareces a un pandita entonces este si me gustó después tengo la mascarilla también de burbujas y si ni no o sea si es una mascarilla que hace el efecto de las de las burbujas si creo que sirve para dar una como limpieza extra aparte de la limpieza normal que uno hace en el rostro pero no es tan efectiva como las que yo les mostré en un vídeo de comparativa que si no vieron ese vídeo les voy a dejar por aquí la tarjetita para que vayan a verlo donde pongo a prueba justamente de este tipo de mascarillas una de tarrito y una de velo facial esas si hacen un efecto mayor en cuanto a las burbujas y también en cuanto a la limpieza realmente de los poros este es una limpieza ligera así lo hace pero es bastante más ligera que esas dos así que está bueno pues si hace la función pero creo que hay algunas mejores en el mercado que esta opción después tengo la que fue era una como humectante espero que se alcance a ver por ahí era una crema justamente enfocada para pieles grasas y no noté gran diferencia cuando lo sé huele muy rico es muy ligerita huele como aloe como aloe vera es muy ligerita o sea se absorbe bastante rápido en la piel pero no siento que haya controlado la grasa ni los brillos ni realmente ver una diferencia entre esta y alguna otra de las cremas humectantes que yo utilizo normalmente entonces bueno como les comento para piel grasa puede hacer la función porque no te engrasa además pero tampoco es que te ayude a controlar los brillos entonces sí y no después tenemos este tónico y bueno de este el olor me encanta desde la primera vez y que lo utilicé huele como un perfume muy fresco tengo que decir que es un poco más espeso que los tónicos que yo normalmente he utilizado pero tiene la ventaja por esa consistencia de a limpiar un poco más es decir el tónico es el último paso de la limpieza y el primero antes de la hidratación por lo tanto también ayuda a retirar como en lo último que se queda del maquillaje en el rostro y con los tónicos más líquidos que yo utilizo normalmente no veo residuos de mugre o maquillaje cuando lo ocupo y con este si los veo es decir siento que este hace una limpieza un poquito más allá y creo que es por la consistencia que al no ser tan líquido un poco más espeso como que adhiere mejor los últimos últimos residuos de mugre y de maquillaje que se quedan en el rostro entonces por eso me gustó este producto no sé si es tensor no sé si hizo algún cambio en la piel yo no lo noté pero si noté esa limpieza extra por decir así que hace en el rostro entonces esa parte sí me gustó y mi producto favorito de la bolsita del mes del mes pasado es justamente este de aquí es la mascarilla para labios huele delicioso a limón y a limón a lima ese es el olor que tiene obviamente pues va con él con el color pero además con muy poquito o sea si se fijan de hecho tengo gastado poquito y lo usado todas las noches desde que llegó a mi vida con muy muy poquito te alcanza perfectamente para ambos labios y por la mañana los labios amanecen increíbles o sea no se sienten secos pero tampoco se sienten como demasiado humectados ni grasosos es un equilibrio perfecto por lo menos para mis labios que ya les he comentado en algún otro vídeo que al vivir en un lugar demasiado caluroso los labios tienden a partirse bastante entonces yo sí necesito utilizar este tipo de productos prácticamente todas las noches y este me ha gustado muchísimo muchísimo huele delicioso y al otro día mis labios están listos para aguantar justamente el calor del día entonces este mi favorito de todos mi favorito favorito y bueno esos son entonces los productos de el mes de abril y vamos ahora entonces a ver qué nos depara el mes de mayo y bueno le estoy aquí quitando las grafitas ahora cambiaron un poquito el modelo de la bolsa y el logotipo pero el concepto sigue siendo el mismo en principio es una mascarilla que casi siempre viene alguna en la bolsita en este caso es de flores blancas y se ven como rosas margaritas manzanilla etcétera en en la bolsita y dice en este caso que es hidratante y luminoso entonces bueno pues este seguramente el olor me va a gustar bastante así que ya lo estaremos probando y se los voy a juntar con las otras mascarillas que les que les debo y después me llegó también que vi en la publicidad de keo shop que es como un producto nuevo que tienen a la venta y me llegaron dos productos de esa línea o de esa gama que son estos me parece que es baba de caracol si no me equivoco entonces este es un tónico que dice para todo tipo de piel y no tiene como olor no, no huele me unté un poquito aquí en la en la mano no tiene realmente un olor no huele así que si a ti no te gustan los perfumes o los olores en tu rutina de de cuidado facial estos de de la marca Snail Bee te van a gustar bueno ese era el tónico y este supongo que es la crema es una esencia esta es una esencia que también normalmente va después de el tónico viene completamente cerrado no lo voy a abrir por ahora hasta que lo vaya a a probar pero ya he escuchado también muchos beneficios de lo que es la la baba de caracol y todo eso así que bueno vamos a probar los productos a ver qué tal nos van y después vienen dos productos en este caso de la marca etude house y bueno uno es una esencia que dice ilumina e hidrata y la otra es o es un protector solar 50 plus pa plus 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 bueno el protector ya saben que eso es un básico para mí me encantará probar para ver qué tal si funciona para piel grasa si hace algún efecto de flashback qué tal aguanta qué tal se lleva con el maquillaje encima y les voy a estar probando ese me llama demasiado la atención y bueno pues esta esencia que veo aquí también tiene vitamina C y minerales y también pues la vamos a estar probando a ver qué tal y el último producto de la marca la NIG me parece que se pronuncia ya he escuchado varias cositas de esta marca de hecho hay un bálsamo labial muy 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 famoso también de esta marca y esta dice water sleeping mask eso quiere decir que es una hidratante también que se va a dejar como mascarilla toda la noche huele muy rico y se ve súper ligerita si se ve ahí es casi transparente bueno esta me llama la atención la voy a probar muy pronto y por el tamañito que tengo la puedo poner en la bolsa y que sea de los productos que esté utilizando todos los días y bueno con ese en este caso terminamos los seis productos que vienen este mes la verdad es que no lo veo ahora tan enfocado a la piel grasa como la mía pero los productos me llaman bastante la atención este esa marca de con baba de caracol me gusta para para probar he escuchado cosas buenas el protector solar saben que para mí es como que básico y bueno este productito de la marca como les comento que ya he escuchado anteriormente me da mucha curiosidad así que aunque no está tan enfocado a la piel grasa si trae productos que me suenan bastante interesantes entonces bueno ya saben que si les gusta este tipo de vídeos de unboxing para que yo les cuente las suscripciones por favor no olviden dejarme su like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad cuéntenme en los comentarios de los productos tanto del mes pasado como de este cuáles son los que más curiosidad les causan o cuáles les han gustado y cuáles no y por último suscríbete si no lo has hecho al final del vídeo va a aparecer un circulito con la imagen que tiene este canal tú le das clic y ahí vas a suscribirte y activa la campanita para que te llegue notificación cada que hay un vídeo nuevo en este canal por mi parte en este caso sería todo yo soy la chica yeye y los veo el próximo vídeo chao 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 chao